Y llegamos con sabor a pueblo Porque la tradición sigue y sigue ¡Qué bonito! Esto es, de la sierra a tu tierra ¡Vamos saludando a la gente bonita de San Andrés Madero, sus alrededores Amigos de la joya De la pava grande y el rancho nuevo Y hasta Pantepe, Puebla Allá en Tenezco, a la familia Álvarez Tienda ¡Qué heridísima, dulce! ¡Oyelo! ¡Con sentimiento! ¡Vamos saludando a la gente que viene de Marcialta! ¡Alex Santiago! ¡Amigos de Canto Llano y Lídero Las Flores! ¡Oyelo! 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 Baila de Bonito, a la familia Martínez, el Tecomate de Belgrán, el otro lado del río. Baila de Bonito, a la gente de Morango, bailando, familia Vargas, el compa Eloy y Andrés. Baila de Bonito